Buenos días, buenos días, buenos días. Con el idioma ya ustedes saben por dónde vamos, ¿no es verdad? Con la cotorra mía ya ustedes saben por dónde vamos, ¿no es verdad? ¿Pándo yo voy según lo que yo estoy hablando? Pongan la bandera, ¿pándo yo voy según lo que yo estoy hablando? Deme el look. Todos los tígeres míos en la República Dominicana, en Nueva York, en Europa, según mi lenguaje. ¿Para dónde yo voy? ¡Qué loca! Reportándose el body dummy o el dummy body. ¡Qué loca! Saludos a toda la banda mía en Puerto Rico. La Isla del Encanto. Saludos a mi isla, Puerto Rico. Lo amo mucho. Reportándose los dominicanos. ¿Para dónde yo voy según mi lenguaje? Deme el look, deme el look. No me den cotorra, deme el look. ¿Para dónde yo voy según mi lenguaje? Dime, ¿para dónde voy según mi lenguaje? Deme el look. Veinte mil se conectan y voy a ponerle un preview del disco. Veinte mil, lo voy por trece mil ocho. Veinte mil. Se conectan veinte, pongo un preview. Ustedes me dicen. Mira, yo ando con el gota. Dile, gota. Veinte mil y vamos a ponerle un preview. Loco, saludos a mi tigre de la república. Descamino. Descamino, descamino. En el alquilado. Descamino en el alquilado. No te rías, gota. No te rías. Veinte mil y pongo preview. Volví. Vamo' aquí. Poco. Enganchamos. Gracias a Drácula, la bestia. Nos mandó la grasa. ¿Está sin hablar, no? No, no, no. Ahí no está el de eso. Ah, que hay todo el sistema allí. Hay que llegar a estar por allí, papá. Vamos a ver aquí, hombre. Vamos a ver aquí, papá. Ahora sí estamos hablando, por loco. Hablando, por loco. Ve, la vaina no prende. No prende la música. Hay problemas técnicos. Déjame ver la vaina, espérate. It's gas, Bluetooth. Una hora y cincuenta. ¿Qué se dice ahí? Estoy aquí buscando, pero no podemos conectar. Hay problemas técnicos con el sistema de sonido. Loco. Loco. Según mi lenguaje. ¿Para dónde estoy yo, voy, loco? Dime. Dame la luz. Oye, Aceres, chiquitico, préndeme la música. ¿Qué te has llegado a creer? Cojones. ¿Dónde está la televisión? ¿Dónde está la televisión, hendijo? Saluda a toda mi gente de Cuba, cojones. Óyeme, Aceres, y así desconectaste los cables, cojonuco. ¿Dónde está el televisor? Déjame ver. Oye, aquí está hablando. Él está hablando de aquí. Lo ha puesto. Prendelos todos. Al fin no es el del website. Yo lo que aprendí fue, fui la lucha. Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene el hombre. Ahí viene el hombre, viene el hombre conectar el sonido. Aplauso para el hombre. Aplauso, gorillo. Aplauso. El hombre va a conectar la música, cojones. Estos días estuve en el estudio a Pitbull. Saluda a Pitbull. Saluda a todos los cubanos. Ahora sí podemos hacer el preview. Ahora sí podemos hacer la preview. Oye, mi gente. Voy a hablar según cuando voy. Voy a ponerlo aquí. Ahora sí. Vamos a ganar. Oye, loco. ¿Tú sabes para dónde yo voy? Para la... Loco. Yo voy por un lugar que le llaman el paraíso. La vaina. No se le evoque. Agradeció la bruja. Agradeció a usted. Y dije, ¿qué tipo bello? Que el Alesio. Alesio, dile que no estamos... Alesio, te ha hecho Alesio, un Kiki a dos, ¿lo viste? Alesio, dile que nos estamos yendo en el alquilado. Despegamos, mira. En el alquilado. Me voy. Me voy. Me voy. A cuatro mil quinientos a la hora. A cuatro mil trescientos a la hora. Me voy. Oye, cojones. Me fui que me tengo que ir. Estoy despegando. Los amo mucho y me voy por Dios. Dios es el piloto. El jet de Uber. Lo amo. Se va a caer la yace. Ya. Se está...